aquí es señora buenos días soy julio cardeñosa y vengo a desearle suerte a su hijo el seleccionador de brasil para el mundial vengo de españa sí gracias encantado de conocer la señora la redención de cardeñosa visitas a un goce en brasil para desearles muchísima suerte en el mundial de sudáfrica desde hoy julio cardeñosa es julio cardeñosa estos cordones los usé yo en el mundial del 78 se lo traigo para que se lo entregue a su hijo para que le dé suerte ah muchas gracias muy bonito lindo es de españa de españa de españa señora de españa marías 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 de españa yo me voy señora gracias por todo y 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